1, 2, 1, 2, 3 Voy para allá, voy a buscar La mujer que me lo guía La buscaré, la caeré Aunque el mundo me lo invita Bendita sea, toda la mujer Indiana, hay poder amar Que con su voz, con su color Hace que yo me muera Voy para allá Aunque llueva Aunque se juzga la tercera Yo llegaré Y la besaré Aunque me le doy cualquiera Porque te fuiste y me dejaste Si soy el hombre de tu vida Y el hombre de tu vida Y la besaré La Iglesia de Jesucristo Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale A mí me abre la bella A mí me abre la bella Por ti me ve La, la, la La, la, la La, la La, la, la ¡Ay, ay, ay!